Vamos a ver a un indio blanco ahí en el stream, a Porky, el Steve, contra TKM, el dueño de la vigilia, el dueño de la vigilia, mira, está practicando el Mewing. ¿Cuántos Mewings del Mewing? ¿Más o menos que la de TKM? ¡Qué un beso! Pi, 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 dice el público, saludos para mi amigo Kahn, dice N7. Y Porky, bien serio, nada, ¿qué hace? Saludos, saludos para N7 que no pudo acompañarnos en el día de hoy. Triste, porque él le podía haber ganado al Rayfiat. A ver, Steve, podemos ver un suceso. ¡Ey, se enojó Porky! ¿Qué? ¿Qué? Se enojó Porky porque no le tiró a Cloud. No le tiró ni a Cloud ni a Luigi, dijo. No se lo toma en serio, que eso es un chiste, dice Porky. Soy yo, ese color me trae recuerdo una media, man. ¿Soy yo o ese color de Mega Mastina de recuerdo? ¿De alguien de Mast 4? ¿El fundador de qué? De Legacy. De mandarlo a... Dale, dale, bueno, pues vamos con el Nick. ¡Venga, contra... Ok, gente, vamos contra Porky, contra DKM. Porky, Steve y Mega Man de DKM. Haciéndole honor a Lick, al fundador. Vamos a ver cómo... Bueno, Porky dice que DKM no lo tomó en serio y podemos ver que es cierto, porque sin mucho esfuerzo, Porky tomó la delantera. Ya le quitó la primera vez todo. Vamos a ver, se traga el yunque de DKM. A ver, yo no sé la verdad qué tan labiado está el Mega Man, pero... DKM dijo de que lo iba a tirar y se sentía confiado. Así que vamos a ver qué pasa. Por los momentos está parejo, pero en porcentaje, porque en Stocks ya perdió la primera DKM. Vamos a ver. Tenemos a Macaco. Bueno, vamos a ver, no hace Edgar la verdad, porque ahí deja que DKM vuelva. Falla ese upper. DKM con Mega Man. El off-match falla. Uy, no conecta el off-match, le tira la sierra, falla el... ¡Uf! Qué buen... F-match. Bueno, es suficiente, es suficiente con el fair. Bueno, no sabía que Mega Man era tan potente. Bueno, vuelve a sacar diamante. Sí, aquí arroba no se toma en serio mucho y pues... Pero vamos a ver, vamos a ver. Ojalá aprenda de sus errores. Está todavía para remontar DKM. Vamos a ver, Porky sigue minando. Tiene diamante, tiene que tener cuidado. Paul dándole... Paul dándole ánimo a Porky y Broz regañando a DKM. DKM quitándosela con Evo Bloque. Excelente, lo lleva el carro. Uy, falla el off-match. Bueno, si falla uno hay que hacer otro y lo matas, sencillo. Vamos a ver, vamos a ver. Todavía está a tiempo DKM. Uy, no conecta el spike. Vamos a ver. Uy, excelente. No conecta el último. Backer de parte de DKM. Se lo lleva el carro, conecta el fair. Porky. Falla el off-match, perdón. Backer. Saca la sierra. Ok, Porky lo saca al stage. Vamos a ver qué hace de edgeguard. Falla el off-match de nuevo porque a primera vez... Fair manda afuera, pega la bomba. La detené vos, no la tengo yo, le dijo. Qué excelente, lo vistió con el carro. Un backer. Le pega el side-B. Uy, no logró conectar, pero eso se hubiera visto muy bien, la verdad. DKM ahí sacando un F-match que no lo cargó de todo y no conectó. Vamos a ver, Porky sigue minando. Uy, vamos a ver, vamos a ver. Uy, no pegó. Qué excelente. No tequeó DKM. Porky falla el edgeguard ahí para buscarlo off-stage. Y backer lo manda desde el otro lado. Vamos a ver quién decide este game. Si DKM continúa a hacer el comeback. Uy, no es suficiente, Saffir. Uy, qué excelente. Pero no fue. Backer. Qué excelente, le leyó el rol. A off-match, perdón. Ok, no sacó el diamante, no lo dejó sacar. Tiene que aprovechar DKM. Crap. Uy, no. Le ejecutó bien al final, pero no lo agarró. Así que. La idea estuvo buena. Estuvo buena la idea, la ejecución no. Gracias a mi instrucción por recibirme. Perdón por no ser el caster que ustedes esperaban. Pero vamos a ver el caster que ustedes esperaban. Administración. Y bueno, Porky sin mucho esfuerzo ganándole DKM. Ahí podemos ver a... Mátalo, viewer. No, pero tenemos a dos viewers nada más. Por Eric y a N7, grandes, por seguir viendo el stream. Después de este suceso. ¿Este suceso? Es raro que aún estén vivo. ¿Me escucháis? Sí, sí. ¿Qué más si se miran a Megaman? Pero, ¿sabes qué iría mejor? Que el Megaman lo estuviera usando... Arroba. Bueno, DKM ahí en su total concentración. Porky viendo qué canción poner. Macaco mensajándole a la muchacha. Dante, podemos verlo ahí al fondo. A mí era igual. Estoy viéndole por el logo. Ay no, Porky que naco, man. Usando Psycho Ony, man. Uy. Bueno, gente. No criticamos el gusto de la ropa de los demás. Gracias a Dios cambiaron de stage. Vamos a... Sí, hombre. Vamos a Small... ¿Cómo se llama este stage? ¿Eso es de los Smash V? Smash V, Small V. Me pasé a Superman. Bueno, podemos ver que Porky lleva la ventaja. No es suficiente para quitar el stock. Pero le hizo más de 100% de daño. DKM queriendo explotar la TNT. Sabiamente. Ey, ese es un Shoryuken. Le explota la casa. Bueno. Uy. No, no, no. No lo agarró. Ok, vamos a ver DKM. Lo agarra. No hay ninguna interacción de parte de los dos. Uy, le quité el carro con un limón. ¡Uy! Le pegó. Falla el side B. El Junk que cae, pero no conecta. Excelente paciencia DKM. ¡Uy! Pero le conecta un Forward Smash. ¿A qué hora a mí no tan rápido el diamante? Mi pregunta. Bueno, buena parte. Es rápido, sí. Ok. Porky tiene todavía el diamante. DKM quiere ver. Saca el Leaf Shield. Uy, bueno, gente. El gameplay de Steve es Sina. Bueno. Porky improvisando. Y ya que le cayó la espada. Ok, Dash Attack. Excelente. Fuera el stage. ¡Uy! Excelente. Muy buena conversión. No conecta la segunda vez. Porky se va a minar. DKM a ver qué conecta. ¡Uy! Está muy como que paciente DKM. Bueno. Lo bueno es que no tenía ninguna espada. Porque era más daño. DKM está comiendo demasiado. Eso es más, la verdad. Eh, Fair. Fuera. Excelente este muchacho. La verdad que quiere demostrar un punto. Que dice que le importa más la vigilia que este torneo. ¡Qué buen tech! Excelente, Fair. 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 Tres Fair. Bueno, el tío. Pasa en los sets. ¡Ay, Telen, libre! Ok. Bueno, esa interacción estuvo rara. ¡Uy! Hubo otro S-Mash. ¡Ay, D.I. gente! Tenemos Mario Kart. Tenemos D.I. de Mario Kart. Uy. Tira el side B Porky con el carrito. Excelente spike. ¡Uy! No lo cargó. ¡No! ¡Qué mentira de juego! Esta es una mentira de juego, gente. ¿Qué le llama? Pay to win. 6 dólares. Bueno, Porky. Segunda vez que pierde la espada. Aprovechando los combos con Steve, obviamente. Conecta Fair DKM. Aún se puede... Bueno, tal vez se puede remontar. Saca el oro. Excelente, Fair. De parte de DKM. Buena reacción ahí. Ok, vamos a ver. Está jugando algo neutral. A ver quién conecta primero el golpe. Puede ser decisivo. Esta es la siguiente acción para Porky. Porque tiene diamante de nuevo. Uy. Vamos a ver. Excelente. Aparte... ¡Qué excelente! Está campeando todo de DKM. La verdad no sé cómo lo está haciendo. ¡Lip Shield! Uy, no pudo leer. Excelente cómo se quitó ese off-match de parte de Porky. No, falló DKM ahí. Está baiteándolo Porky para que vaya a buscarlo. Y haga un off-match. No. Grab. Para fuera, le dijo. Excelente. ¡Uy! Casi. Casi. Qué bien, la verdad. Que esperó DKM. Excelente. Vaca. Qué buena conversión. Bueno, la verdad que estamos a tiempo, la verdad. Solo no tiene que darlo a minar y se sacó. Ya sacó el diamante. Bueno, gente. Estamos de un off-match de parte de Porky. DKM tiene que jugar con más cautela. Vamos a ver. Fuera el stage DKM. Conecta. F-match. Vamos a ver si hace un off-match. Porky no. Quiere conectar el F-match y Packer para asegurar el gane. Vamos a ver si DKM cae a bocas a todos los que estaban presentes que le dijeron que no podía. Excelente. Muy buena, muy buena. ¡Ay! Casi le pega el carrito, pero le dijo que no. ¡Ay! Sí le pegó esta vez. Bueno. ¿Le pegó el Packer? ¿Fue ese o él fue? El F-er. Backer. Ok, lo mandó. Ok. Porky ya sabe. Tiene que aprovechar DKM que no tiene. ¡Excelente! Corre. Qué excelente. ¡Ay! Lo agarró para arriba. No muere. Creo que a un Grab más y ya lo mata. Sí. Le pesan las patas de hierro a Mega, man. Ok. Vamos a ver. Siéntose. Es un robot, man. Es un robot del futuro. Tiene más sentido que PC que Yoshi. Yoshi está baneado. ¡Ay! Pero pega para abajo. Vamos a ver si DKM todavía puede. ¡Ay! ¡Qué excelente! Vamos a ver. Vamos a ver. Hay una oportunidad todavía. Está muy bueno. ¡Qué excelente! Lo saca el stage. Está en un Smash de lo que sea. Porque tiene Rage. ¡Qué excelente! Vamos a ver qué procede a hacer DKM. Tiene una conversión por hacer. ¡Noooo! ¡Ay! ¡Falló! Bueno, gente. Esos son 6 dólares para ustedes. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia!